...fuera la pelota, saque de costado que corresponde a Nacional. Aclaremos ya en el comienzo que hoy es uno de los primeros partidos en los que Solalinde arriesga a jugar con tres en el fondo. Será algo nuevo para muchos jugadores de la Olimpia. Domina Oscar Javier Morales, manda contra la derecha, va buscando Marco Bancini, recupera la pelota Palacios. Marca Lembo, toca más a tres ahora para Leonardo Romay. Junto a Martín Charquero estamos, con Miguel Pastorino en campo de juego, quien les habla Javier Díaz en los relatos a través de PSN. Pasión por el deporte. El centro, estaba por arriba Palacios, recupera Vergara para Nacional. Morales de cabeza, devuelve para Vergara. La corrupción es en la búsqueda de Richard Morales. Morales, Morales. Pelota afuera, saque de costado para el equipo visitante. El centro libre para la Olimpia. Y amarilla para Marco Bancini, el ocho en el Nacional de Montevideo. Bien mostrada la tarjeta. ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! 39 años sin el árbitro este hombre de Minas Gerárez. Esteche, Maturana otra vez para Esteche, ataca el Olimpia. Palacios. Buena marca de Lembo. Golpe de cabeza de Otero. Va sacando de cabeza Vergara. Sale Vergara. Vergara para Richard Morales. La corre Morales. Marcado por Zelaya. Sigue Morales. Se viene Nacional. Va Morales al medio para Sosa. ¡Varela! Gol. 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 De Nacional. Gustavo Varela. La tocaron un montón de Uruguayos. El último fue Varela. 44 minutos del primer tiempo por la Mercosur. Y así en el 1. Olimpia 0. Varela el gol. Y cuántas cosas pasaron en esta jugada. Qué buen pase que le dio otra vez Richard Morales, en este caso a Sosa. Que no le pudo dar bien a la pelota. Contó con un poco de suerte Varela. Que estiró su pierna derecha para poner la pelota en el otro palo. Pero salió para dentro del arco, que era su objetivo. Esta jugada que nace con un tirón, con una contractura, tal vez hasta con un desgarro de Zelaya. Que no vuelve. Llegó a destiempo. Había ganado muy bien Richard Morales. Había que anotarle el 50% del gol a Morales. El otro 50 a Varela. Insiste Nacional. Allí la tiene Vergara. Corta bien Otero. Otero que va saliendo contra la derecha con Esteche. Marcado por Oscar Javier Morales. Pero los hinchas ahora ven que el partido ya casi lo tiene. Este equipo dirigido por De León. Que hoy sufrió más de lo que pensaba. Que no jugó como puede. Pero que suma tres puntos claves. Pensando en la clasificación a la próxima fase de esta Copa Mercosur. Llegamos a 47. Será el final del partido. Y al marcado dos de tiempo adicional. El envío que viene para Fabián Coelho. La pierde el número 7. La tiene González. El envío para Monzón. Devuelve del campo. Pita Marcio. Regresente. El final del partido. Victoria de Nacional. Con gol de Gustavo Varela. Le ganó 1 a 0 a la Olimpia de Paraguay. Y un resultado festejado por la parcialidad de este equipo tricolor. Que ahí tiene a Regueiro como uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo. Le costó mucho en el complemento al equipo de Nacional soportar el vendaval paraguayo que se siguió acercando. Apoyándose más que nada en dos jugadores referentes. Que son Gabriel González y Luis Monzón que entraron en el segundo tiempo. Pero que como que le faltó mucho tiempo para poder demostrar todo lo que pueden. Creo que a la Olimpia no mató su propio sistema. Su estrategia. Vamos a ir al campo de juego. El lugar donde está Miguel Pastorino. Gustavo. Un buen partido si tenemos en lo personal. Aunque los puntos otra vez no llegaron. Gracias. Gracias.